El nazismo fue la consecuencia de las condiciones que los aliados le impusieron a la Alemania vencida en la Primera Guerra Mundial a través del Tratado de Versalles. No, bad information, bad information. Porque luego Mercedes Benz fue una importante proveedora de material para el ejército nazi. Así que son medios peronistas ustedes los de Mercedes Benz, los podemos considerar.